La Virgen María nos reúne, en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la Palabra, Palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne, en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor, Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne, en nombre del Señor. La Virgen María nos reúne, en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Señor, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios abre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Amén Amén Señor purificando la voz Alegrate María llena de gracia Alegrate María llena de gracia Alegrate María llena de gracia El Señor está contigo Bendita Tú entre las mujeres Aleluya 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 Que puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea de arcilla blanda entre tus manos. Para que tú puedas formarla, formarla a tu manera. Para que tú puedas formarla, formarla a tu manera. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta a tu grandeza la hermosa creación. Junto con sus voces soba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo, 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 Dios y Padre nuestro, hoy la iglesia canta la obra de tu amor. Canten con nosotros, ángeles y santos. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos sirvan a recibirnos. Señor de Dios, Señor, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos, oh María, fuerza, amor y luz. En el pan de vida, danos a Jesús. Danos, oh María, fuerza, amor y luz. En el pan de vida, danos a Jesús. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, en Nazaret, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión fuiste digno custodio de la luz. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José. Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios.